Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver de nuevo la plataforma NVIDIA AI y específicamente vamos a ver la integración entre los microservicios de NVIDIA AI Platform con Lanchain. Como bien sabéis, ya he hecho un vídeo anterior en el que os enseñaba lo que era NVIDIA NIM que es una parte de NVIDIA AI Enterprise Platform y que son una serie de microservicios que nos permiten hacer inferencia y fine tuning de modelos en la cloud de NVIDIA. También esto lo puedes hacer no solo en la cloud de NVIDIA sino que lo puedes hacer en cualquier otra cloud. Por lo que especifica la documentación puedes hacerlo tanto en la cloud de Amazon como en la de Azure, como en la de Oracle o como en la de Google. Y luego si no, también puedes bajarte una serie de dockers que tienen preparados para que puedas ejecutar esto también en tu entorno local o en un data center on-premise, como se llama. Lo que vamos a ver hoy es un pequeño ejercicio, un experimento como vamos haciendo en el canal en el cual veremos cómo se integra esto con Lanchain, que como otras tecnologías y esta no iba a ser diferente, pues tiene una librería para que podamos trabajar con los modelos que tenemos disponibles en el model repository de NVIDIA y con la librería Lanchain para luego integrarla con todo lo que está disponible a través de las integraciones que tiene Lanchain. Haremos un sistema, un componente de QA, vamos a cargar un documento que es un libro, es algo que ya hemos hecho en el canal algunas veces, es un libro de Great Gatsby y luego pues haremos un Conface, un VectorStore y utilizando un modelo, en este caso va a ser un Microsoft Fit3 que como ya sabéis le tengo mucho cariño, lo utilizaremos en conjunción con el modelo Fit3 que está disponible también en el model repository de NVIDIA, pues utilizaremos ese modelo y en conjunción con Face, haremos un componente de QA y lo coordinará todo la librería Lanchain. Bien, he preparado un notebook como hago siempre para que luego lo podáis replicar en local y bueno, vamos allá. Hay un fichero de requerimientos que os lo pasaré luego también. Este es el fichero de requerimientos que ofrece digamos Lanchain NVIDIA. No funciona, bueno, tal y como viene cuando intentáis instalar la librería, la versión de la librería que os viene con Lanchain NVIDIA AI EnPoints, que es la integración con Lanchain, estas versiones son muy antiguas, no os van a funcionar, o sea que lo que os recomiendo es instalar el fichero que os voy a pasar luego en el repositorio, pero luego hacéis un update con PID de esta librería. Al hacer el update quitará tanto la Lanchain NVIDIA Triton como la Core y bueno, y os actualizará esta a la versión adecuada que es la 02. Lo dicho, la que viene en el fichero original de NVIDIA, de la documentación de NVIDIA, no funciona. Pero bueno, ya la hemos hecho funcionar. Vale, esto os lo paso luego y lo dicho, podéis luego una vez instalado el fichero de requerimientos, actualizar la librería. Ves aquí que os lo estoy pasando esto. Tal como estaba instalado, o sea, configurado el fichero que nos pasa NVIDIA, la documentación no funciona. Lo siguiente, que esto ya lo comentamos en el vídeo anterior, tenéis que tener una cuenta de developer en NVIDIA. Una vez que creéis la cuenta de developer en NVIDIA, tenéis acceso al dashboard y a NVIDIA NMI, o lo que llaman el model catalog, y una vez que habéis creado la librería, pues veis que os dan mil créditos para que podáis jugar, hacer todo lo que os parezca oportuno en la red. Hay bastante. En el vídeo de ayer hicimos también una introducción al LAMA 3.1405 Estrat, que es el nuevo modelo que ha lanzado Meta para competir con el 4.0 de 4.0 de OpenAI, con Gemini y con el Cloud 3 Sonnet de Anthropic. Modelo bastante bueno, muy potente, lo que pasa que obviamente, como bien sabéis, esto, 455 billones de parámetros, pues no lo podemos ejecutar local, lo tenemos que ejecutar en una plataforma como esta, en una nube, y bueno, obviamente, lo que hoy es tecnología Street of the Air es NVIDIA. Veremos dentro de unos años o de unos meses si otras, Intel está haciendo muchísimas cosas, pero bueno, la cuestión es que a fecha de hoy NVIDIA es la única infraestructura donde podemos correr eficientemente este tipo de modelos. La plataforma NVIDIA AI o la nube de NVIDIA, pues bueno, pues está perfecta, está diseñada para que podamos correr todos estos modelos que os vienen en el catálogo, en la referencia, están probados, los han testeado ellos con su tecnología, con las GPUs de NVIDIA, con los clústeres de GPUs para que corran eficientemente. Entonces yo he elegido uno de ellos para hacer el experimento de hoy, y bueno, lo siguiente que necesitáis es, aparte de la cuenta de Developer, que es la que os va a dar los créditos, necesitáis generar una key, os vais a cualquier modelo y pulsáis aquí en Get API Key y vais a obtener una key para que luego podáis conectaros al API o al SDK vía lo que vamos a hacer hoy con Python, como es habitual, para que os podáis conectar al API de NVIDIA. Podéis conectaros con Python, podéis conectaros con Node, y también con la shell, bueno, con lo típico de mandar una request HTTP. Bien, bueno, aquí lo que vamos a ver, en principio cargamos el entorno, en el entorno tengo la key con esta clave, y bueno, si no la tienes, pues te dará un error. En mi caso, pues ya la tengo cargada y luego pues se la asigno a la variable nvapi key, que luego la usaré para, digamos, inicializar el objeto chat NVIDIA, que es lo que le parte de la integración con Lanchain, y luego también para los embeddings. Como veis aquí, bueno, aquí he hecho una prueba muy simple, tomar el modelo LAMA 370 con el objetivo de que viéramos todos los modelos que están disponibles en el API. Hay modelos Instruct para hacer prompts, para interrogar, para hacer una conversación con ellos, y también hay modelos de embeddings, los veremos ahora. Bien, aquí volvemos a utilizar el objeto chat NVIDIA, la documentación os la voy a pasar, la tenéis también en Lanchain, aquí están haciendo otro ejemplo, podéis hacer también, bueno, desde texto, imágenes, multimodal, todo lo que, bueno, en principio pues es la integración, y os permite hacer, pues como con otras, con otros proveedores, como Antropic, o OpenAI, o Gemini, os permiten interactuar, pues con los modelos que tienen. Si tienen modelos, hay modelos multimodales, por lo tanto, como veis aquí, hay una serie de objetos y clases que están orientados a la interacción con modelos multimodales. He estado echándole un vistazo a uno que tenemos por aquí, que es bastante interesante, a ver si lo encuentro, un modelo de visión, bueno, ya os lo pasaré luego. Bien, creamos el objeto chat NVIDIA, nos conectamos a un modelo, le pasamos la key, y luego le pasamos el número máximo de tokens que queremos. O sea, esto es un ejemplo tomado simplemente la documentación, es una, que escriba aquí un balad de tal, bueno, pues ya veis que el FII funciona bastante decente. Luego tenemos aquí los embeddings, también, donde estaba esto, bueno, si os vais aquí a la parte, exactamente este es el que estaba buscando, el FII 3 Vision 128K Instrued, que es un modelo bastante potente. Bueno, ya veremos eso en otro vídeo. En la parte de embeddings tenéis modelos de NVIDIA, unos específicamente hechos para hacer ranking, y también tenéis aquí un modelo de Snowflake. No hay muchos modelos, sorprendentemente, pero bueno, y yo he utilizado este, que veis aquí, el de Mistral 7B, la parte para hacer embeddings, y bueno, pues ha funcionado correctamente. No vamos a decir otra cosa. Bueno, creamos el objeto embeddings, aquí leemos un fichero, luego os los pasaré, he cargado dos ficheros para poder, uno es un simple, la descripción del libro, uno el book, que es el Gran Gatsby, y el segundo, pues es un texto que tengo ahí, la verdad que no recuerdo de qué, está hablando de una serie de cosas, pero he querido cargar dos ficheros para luego poder hacer interrogación al modelo con diferentes preguntas, unas referentes al libro del Gran Gatsby y el otro al otro fichero. Bueno, aquí hacemos una prueba de cuánto tarda en hacer un encoding de un documento y en hacer un encoding en batch de 10 documentos. Como veis aquí, 4,69 segundos, 2,07 segundos en un solo embedding. Obviamente nos interesa hacerlo en batch. Por defecto, el embeddings viene en modelo batch, si no recuerdo mal, y viene con un tamaño de batch de 50 documentos. Esto es la petición que os va a venir. Bueno, luego aquí ya, pues cargamos las librerías de Lanchen que necesitamos. Vamos a tomar los documentos, hacer unos chunks de 400. La verdad que en el propio ejemplo que nos pasan ellos es bastante ineficaz lo que están haciendo porque, vamos, aquí si veis lo que estamos haciendo es tomar el documento y leerlo línea por línea y a cada línea la considera un documento. Esto es bastante ineficaz. Hay que leer el texto de otra manera, pero bueno, es un ejemplo. Y bueno, lo podemos modificar en cualquier momento. Como lo he dicho, vamos a utilizar Face, en este caso, con CPU. Es lo que tengo instalado en el disco. Esto de aquí, en mi caso, ha tardado un par de horas en pasar la ejecución. Como veis, tenemos 6.138 documentos. Lo he dicho, muy ineficaz porque, como veis aquí, cada línea la considera un documento. Esto no... Bueno, ya sabéis que no lo tenemos que hacer así, pero bueno, es un ejemplo. Lo podéis modificar en vuestro entorno local. Una vez que hemos hecho los embeddings, como veis, es bastante simple el ejercicio. Tomamos el documento. Tomamos el documento. Aquí está haciendo un split del documento, pero esto, digamos, con un chance de 400 caracteres. No hay línea que llegue a esto. Lo he dicho, es bastante ineficaz esto. Tendríamos que hacer una refactorización de este código, que, como os digo, solo lo he adaptado para hacer este vídeo y hacerlo algo bastante más eficaz porque, bueno... Luego, incluso cuando le preguntemos al modelo, se va a ver con bastantes dificultades en responder porque el troceado de los documentos está hecho de una manera bastante ineficaz. Tenemos un modelo con 128... O sea, este modelo admite 4000 tokens. Como ventana de contexto, es un poco... Bueno, como he dicho, no he querido tocar el ejemplo que nos pasa a NVIDIA, pero, en mi opinión, está bastante mal diseñado. Bien, una vez que hemos hecho los embeddings, pues lo pasamos, lo guardamos en... Hacemos una persistencia del fichero, luego la cargamos y, una vez hecho eso, pues, bueno, hacemos una... Una template a la cual le pasamos unos documentos y, como veis aquí, utilizando el lenguaje de LandChain, pues creamos una cadena en la que le pasamos el PRON, el LRM y luego hacemos un... Utilizamos la clase STR Output Parser para extraer, en definitiva... La salida de esto de aquí es una respuesta del modelo y lo que hace el STR Output Parser es simplemente extraerte el texto de la respuesta. Aquí hacemos una invocación y le preguntamos qué es el Great Caspi, que es el libro que hemos ingerido. Esto es una pregunta sobre uno de los caracteres que hay en el libro. Como veis, el modelo tiene dificultades porque, como os he estado comentando, esta forma de crear los embeddings es bastante ineficaz. Pero bueno, lo dicho, no es el propósito de hacer algo eficaz, sino enseñaros cómo funciona la integración. Esto luego, pues si tenéis curiosidad, os puedo enseñar otros vídeos o apuntaros a otros de los vídeos donde hacemos este tema de una forma bastante más eficaz que lo que se está haciendo aquí, que como os digo, es sencillamente la adaptación del Notebook original que viene de NVIDIA. Bien, y lo último, pues le hago aquí una pregunta sobre el segundo documento y como veis, bueno, es capaz de contestarla y como veis, se está haciendo referencia a los dos documentos que hemos ingerido dentro del Vector Database, dentro de Face. Y bueno, no hay mucho más aquí. La verdad que es bastante sencillo usarlo como cualquier otra de las integraciones que tenemos con Lanchain. Pues esta es una más, lo único. Y es muy similar a la que tenemos pues con OpenAI o con Antropid o con Gemini. Tenemos los objetos para hacer con Plessions, para hacer un PROM convencional, instrucciones, lo hacemos para hacer un chat con el modelo y luego para hacer embeddings. Los modelos que tenemos disponibles pues tenemos por una parte modelos para hacer para conversar con ellos o para mandarles PROMS y luego tenemos modelos para hacer embeddings. Todo esto lo podéis consultar en la documentación. Tanto los modelos que tenemos para hacer Instructs o Conversations, para hacer embeddings, modelos visuales, multimodales y luego aquí están divididos por modelos específicos por industrias. Está bastante bien, un poco en comparación con otros catálogos de modelos como los que podamos tener en Vertex AI o Azure Machine Learning Studio. Pues bueno, es un poco más corto. Hay menos modelos disponibles. Todos son non-comerciales. En principio no hay que pagar para usarlos. Los LAMA obviamente tenéis que tener un agreement aunque no me lo ha pedido. La verdad es que cuando he usado los modelos LAMA no he tenido que hacer como tienes que hacer en el Humming Face Hub. Tienes que aceptar las condiciones del contrato. Aquí se supone que a lo mejor las engloba cuando estás creando la cuenta. Obviamente tienes que aceptar las term conditions. Entonces supongo que estarán incluidas en ese contrato que aceptas cuando te das de alta como developer dentro de NVIDIA. Y bueno, pues esto es todo. Luego subo el notebook al repositorio para que lo podáis usar. Y bueno, ya veis que tenemos otra herramienta a nuestra disposición que se integra con LAMA Index. Esto vamos a hacer... Tengo pensado cuando tenga un poco de tiempo hacer una serie también sobre LAMA Index. Veremos cómo se integra con esto. Y seguramente, viendo cómo funciona el API, seguramente esto va a funcionar también con el Semantic Kernel de Microsoft. Lo probaré. Si funciona, pues nos haremos un vídeo para que veáis cómo nos integramos tanto en Python como en C Sharp con el Semantic Kernel. Lo tengo que probar. No garantizo nada porque no tengo ahora la información necesaria. Pero mi impresión es que esto va a funcionar lo mismo que funciona cualquier integración con el OpenAI. Como vimos en el vídeo anterior, si os acordáis, es este documento. Como la integración con el API de NVIDIA, pues es simplemente usar la librería de OpenAI. No hay que instalar una nueva. Puedes hablar con todos los modelos que tienen en el API usando la propia librería de OpenAI. Como esto está disponible dentro del Semantic Kernel, yo creo, no estoy al 100% seguro, lo tengo que probar, de que esto va a funcionar también con el Semantic Kernel. Lo veremos. Y si funciona, lo prometo, haremos un vídeo. Veremos tanto cómo funciona en C Sharp y en Python. Y bueno, por ahora, lo dicho, NVIDIA NIMS, otra opción que tenemos, que está muy bien, porque obviamente, ya lo sabéis vosotros lo mismo que yo, NVIDIA es el líder hoy día en todo lo que es infraestructura y porque es que no hay competidor, es que es obvio. Nadie le hace sombra hoy día a NVIDIA. Veremos en unos años, como os he dicho en otros vídeos, están haciendo cosas Intel y Tesla, pero bueno, NVIDIA es hoy día el que se lleva, el que tiene copado el mercado y bueno, pues es obvio que utilizar esto, esta opción que tienen ellos, pues no está mal. Haremos también algo con los dockers para ver cómo funcionan, porque bueno, pienso que va a ser también una opción que va a tener bastante éxito. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, para la razón por la cual estáis viendo este vídeo, la que sea, no importa. Y si es así, pues lo dicho siempre, suscribiros al canal, darle un like, hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para que podamos crecer, seguir creciendo en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!